Hoy les muestro cómo hacer esta pavlova espectacular. Vamos a empezar mezclando el azúcar con las claras de huevo. Vamos a mezclar bien, haciendo un merengue suizo. Vamos a llevar a baño maría hasta que los granitos de azúcar sean imperceptibles. Van tanteando y cuando ya no lo sienten es que ya lo pueden sacar del fuego. Ahí lo llevamos a la batidora con un toque de cremor tártaro y batimos hasta formar un merengue bien firme como este que ven acá. Tiene que quedar bien espeso, esto es clave, siempre una probadita. Y vuelcan sobre su placa almantecada todo el merengue. Pueden hacer individuales o una grande. Es clave en esta torta la cocción, necesita un horno muy suavecito. Yo la hice aproximadamente 1 hora y 20, en horno bien mínimo. Le dejamos un huequito en el medio para rellenar. Miren cómo queda de linda. Y después le agregan dulce, leche, crema, frutos o lo que les guste. Y después le agreguen dulce, leche, crema, frutos o lo que les guste.